Bienvenidos, soy Matías y estoy intentando terminar la trilogía Use a Land of Opportunities. Para terminar una trilogía tuve que escribir un dogma para ser coherente con las otras dos películas anteriores. Número uno, Grace debe ser la absoluta protagonista, pero no puede ser ni Nicole Kidman ni Brice Dallas Howard. Hay que encontrar a una actriz. Bienvenidos a Washington. Bueno, como sabéis estamos realizando el casting de la película Washington. Para ello hemos convocado a tres actrices para el personaje de Grace. Grace es el personaje protagonista de la trilogía Inacabada, Land of Opportunities, protagonizada en las últimas dos entregas por Nicole Kidman y Brice Dallas Howard. Para mantener la similitud a un casting real, les vamos a pedir silencio y confidencialidad. Vamos a ver a tres actrices. Ellas han hecho un casting, en las que se han presentado 25. Las hemos seleccionado a ellas para que pueda Matías trabajar con ellas el día de hoy. Tranquilo, niño rico. Que no eres más que el hijo de un político intentando llevarle la contraria a su padre. Pero que me ha encerrado aquí. No voy a meterme en tu drama familiar. Lo siento. Corte. Corte. Guay. Bien. Bien. Vamos a continuar ahora. Sí, vamos a probar una escena sin texto, ¿vale? Donde vamos a ver a Grace trabajando en Washington. Donde haces un trabajo que supone cierta humillación. ¿Vale? Pero hay algo en Washington. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Últimamente parece que no soy capaz de tomar ninguna decisión. No lo sé. ¿Por qué querría la gente huir a Washington? ¿Sabe? Mi padre era un psicópata arrogante. Y yo no quiero heredar eso. Y creo... Sigue descansada, ¿eh? Mi padre era un psicópata arrogante. Y yo no quiero heredar eso. Nos ponemos en situación. Estamos en la primera escena del capítulo 2 de Washington. Grace llega a un convento buscando refugio. Quiero pensar que ya hemos dejado atrás los tiempos oscuros en los que las mujeres independientes solo tenían los conventos como refugio. ¿Y lo han hecho? ¿Cómo se siente ahora? Mi madre murió allí. ¿Usted qué cree? Ay, siento lo que le pasó. Nosotros tenemos una palabra para lo que a usted le pasa. Le falta fe. Me gustaría irme a casa. ¿Y dónde queda eso? Gracias. Me gustaría irme a casa. Gracias por ver el video.